¡Hola chicas y chicos! Yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esencia Oriental Bueno, en el video de hoy les voy a contar un poquito más sobre mí porque siento que siempre es como que les doy mucha información, mucha información, mucha información pero nunca saben quién es la persona que está delante de la cámara contándole tantas cosas y entonces pues dije, bueno voy a separar un poco mi vida artística en dos bloques el primer bloque como bailarina de danza clásica y el segundo bloque como bailarina de danza oriental entonces vamos a empezar con el primer bloque como bailarina de danza clásica y sí, aunque no lo parezca, aunque no tenga el tipazo ahora mismo de bailarina de clásico tan típico ese canon de belleza tan típico y aunque no lo parezca porque hay gente que me ha visto actuar danza oriental y dicen, ¿seguro que es danza clásica? y yo, sí, sí, no me creen entonces como tengo pruebas para enseñarles pues quédense a ver el video y así sabrán un poquito más sobre mí empecé a bailar con tres añitos, tres añitos o sea, era una miniatura, una cosa chiquita, pequeña, muy pequeña que bailaba o lo intentaba empecé en el año 1995 y bueno, ahora la gente se quedará un poco si ya pueden ir haciendo las cuentas, nací en el 92, pues en el 95, ya tenía tres añitos y empecé en la Escuela Municipal de Danza de Candelaria que es un municipio que pertenece a Santa Cruz de Tenerife que es la capital de Tenerife y que Tenerife pertenece a las Islas Canarias las Islas Canarias a España y ya está es para que se ubiquen la gente que no es de la zona, no es de España pues para que se ubiquen de donde les hablo entonces bueno, en ese pequeño pueblo pues aparte de que nací allí y esas cosas pues empecé a bailar allí al principio empezó todo como en plan terapia pues tenía una pequeña dificultad nací con los piecitos un poquito hacia adentro, así estaban un poquito desviaditos hacia adentro y bueno, el médico pensó que al ponerme en danza clásica los pies se abrirían y bueno, la verdad que tuvo muchísima razón ese hombre la verdad que lo bendigo porque gracias a él me dedico a esto así que muchísimas gracias, de verdad gracias me pisaba los piecitos porque la verdad que era horrible estaba a base de botas y esas cosas para poder caminar y para que mis piecitos se colocaran y bueno, al final consiguieron colocarse como debían y les voy a enseñar en sociedad mis primeras zapatillas de danza clásica son unas monadas, son unas ricuras se las van a querer comer y bueno, son estas cositas chiquitas son las típicas así como duritas como pueden ver tampoco tienen mucha flexibilidad y bueno, son las típicas que eran así como rosaditas y esas cositas ya no están tan rosadas pero bueno, es que tienen un par de años chicos tienen 18 años y obviamente no van a estar perfectas, ¿no? y bueno, las cuido bien, soy algo desastre a veces mis amigos y mi gente lo saben pero para estas cosas soy demasiado cuidadosa las tengo guardadas en la bolsita donde fueron compradas hasta eso tengo guardado chicos, imagínense bueno, tengo muchos recuerdos un poco como dispersos me acuerdo que empezamos y actuamos sobre todo lo que eran las galas del carnaval de Candelaria y bueno, era algo típico en Canarias sobre todo el carnaval es como muy, ¡ah! nuestra fiesta entonces pues en Candelaria, como en mi pueblo pues allí siempre se hacían las galas del carnaval la gala de elección de la reina infantil del carnaval y la gala de elección de la reina adulta del carnaval también y bueno, participábamos en ambas con los grupos adultos que también eran de danza clásica y bueno, entre nosotras las pequeñitas también nos colábamos a veces y esas cosas también íbamos a las famosas galas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife que bueno, mucha gente las conoce si no las conocen pues a ver si se pueden venir y las ven en directo o si las ven por la tele, pues genial y bueno, la verdad que íbamos por el norte, íbamos por el sur siempre me acuerdo que cogíamos una guagua entera de las grandes y nos íbamos para el norte y nos pegábamos allí casi todo el día íbamos desde por la mañana nos maquillaban las mayores o la profe o las madres y nos vestían, nos peinaban siempre me acuerdo que nos guían con gomina, muchísima laca nos ponían muchísima laca en el pelo y nos hacían el típico así como rosquetito o chonguito o así, ¿no? y bueno, miles de trabas para que no se nos fueran los pelitos hacia adelante y a lo mejor nos ponían una diadema o un tocado algo que siempre quedaba bonito nosotras que éramos tan chiquitas han sido mucha gente famosa no bailarines de danza clásica famosos pero en la época en la que bailaba clásico también nos enseñaron bastantes estilos diferentes nos enseñaron también chachachá, me acuerdo salsa, un poquito de hip hop la verdad que muchas cosas samba también era una pasada y bueno, me acuerdo mi primera profesora de danza clásica Mari Carmen, que desde aquí le mando un beso y la verdad que yo creo que era la más salpeta, por así decirlo la más pimpireta, ¿no? pimpireta y siempre que, a lo mejor en los vídeos me acuerdo, más que nada salían todas las niñas y yo como ya de grande, ¿no? viendo los vídeos y buscándome ¿dónde está? ¡Ah, mira! ahí estoy y siempre era como, ya les digo la que desentonaba y a lo mejor todas las niñas estaban bailando la coreografía yo a lo mejor estaba mirando a la otra o estaba brincando o sentada o no sé haciendo el pino bueno, pasé mis edades y obviamente seguí creciendo en la danza clásica y pasé a otras zapatillas eran las típicas pero grandes igual que la anterior pero versión más grande y luego pasé a estas que ven aquí que son mucho más flexibles se guardaban así en el bolso era una pasada ¿por qué les digo que son distintas? no solo porque se doble sino porque esto se cogía el tobillo eran mucho más cómodas para bailar ya eran pasos mucho más elevados una técnica ya pues como te pedían mucho más te requerían mucho más y bueno, no tenían como ven, no tenía puente entonces eran súper cómodas para bailar me acuerdo bien, actuábamos muchísimas veces incluso algunas veces no actuaba sino a lo mejor tenía que representar algún personaje importante en alguna gala me acuerdo que hace muchísimos años representé a Balú Balú, ¿saben? el oso del libro de la selva este seguro que lo han visto en la peli sí, seguro que lo han visto y bueno, lo tuve que hacer de él me acuerdo que era una especie como de mono típico enterizo así, negro y tenía un cabezón enorme de goma espuma pero enorme por el que me guía por la boca, ¿no? y iba de Balú o sea, tenía que hacer el baile de Balú y bueno mis compañeros iban de cada uno de los personajes de Libre de la Selva y la verdad que fue súper divertido tengo el vídeo la verdad muy muy divertido y bueno si en algún momento lo encuentro y puedo a lo mejor cortarlo y esas cosas pues les dejaría por aquí el link y así le darían click y podrían ir a verlo espero poder hacerlo y así está actualizado el vídeo no sé que encuentre más cosas pues obviamente les diré que está actualizado y que lo vean otra vez y bueno fue súper divertido ese día me acuerdo que me divertí muchísimo todos los niños la verdad que estaban privadísimos con Balú a mí me encantó este concretamente pues me lo traje de París pero bueno esa es otra cosa que quizás más adelante les cuente los niños siguieron pasando y obviamente pues ya tenía una dada que sí que ya podía utilizar las típicas puntas de escayola empezamos a utilizarlas las típicas rosaditas enormes escuchen escuchen escayola pura y dura lo que es la punta son las típicas así como las típicas que salen abrochadas en el en el tobillo de la bailarina o del bailarín y bueno son las típicas que el pie tiene la diferencia que estas las bailarinas nos situamos con la yema de los dedos lo que es la uña esto es lo que pisa del suelo prácticamente dentro de la zapatilla obviamente no nos la poníamos así y ya está nos poníamos pues un protector que nos venía que lo tengo guardado y pues algodón esparadrapo algodón esparadrapo porque eso eran varias capas para que pudiera entrar o sea puede entrar perfectamente pero para evitarnos dolores porque al principio era como que era todo horrible nos dolía se nos ponían súper rojos los dedos compañeras también sangraron yo una de las veces casi pierdo media uña era horrible pero valía la pena porque era tan bonito tan bonito también tengo vídeo espero ponerlo por aquí de mis momentitos ahí chiquitos con las puntas aún le sigo dando caña aunque ya no sea bailarina de clásico no me gusta perder tampoco las tradiciones y tampoco lo utilicé poquito tiempo y no me gustaría dejarlas ahí arrimadas y bueno me gustaría enseñarles algunas fotos así como un poco variadas de mi época como bailarina de danza clásica una de las fotos esta foto las personas que hayan visto mi paso por el paso por el programa de televisión canaria de viva la fiesta pues seguramente habrán visto la foto y otras más que ahora les enseñaré y es que la pusieron ahí como mis comienzos y bueno como ven bueno tengo que decir ahora acordándome viendo la foto me solían llamar entre mis compañeras como la chicle sí la chicle prácticamente la boomer por así decirlo porque era bastante flexible aún puedo hacer eso con un poquito de calentamiento pero lo puedo hacer tenía carita de bueno no me digan que no por favor tengo la fecha por aquí pero creo que es del 2 a ver no sé no les quiero mentir porque no sé y mis compañeras quizás sí saben pero era chiquita como pueden ver era muy pequeñita ya les digo que la danza aquí era como un poco fusionado o cosa así y bueno esta fue una fusión que hicimos ahí un poco era clásica era danza clásica pero con toques así como flamenco mi cara de flamenca lo dice todo el traje era una pasada teníamos me pusieron como dos flores así y luego cogieron un tutú y nos pusieron todo este encaje precioso la verdad un curro genial con un fin de curso o algo así así que cuando yo era pequeñita así que estaba en danza clásica era una chica una niña muy seria mis actuaciones lo noto como que era muy muy seria estaba acostumbrada ahí el rol de bailarina de clásico muy seria muy recta muy y en mi principio de danza del vientre se nota bastante y luego el cambio pues se nota más todavía otra fotito aquí está como ven lo de boomer y lo de chicle la verdad que me lo ponían por algo me acuerdo perfectamente de esa foto me la hizo un fotógrafo que le tengo muchísimo cariño porque el me ha visto bailar desde chiquitita y todavía de grande me hace fotos ahora como bailarina alza del vientre y ese es jose la verdad un beso si está viendo este video un besito y bueno me acuerdo que eso fue o sea él me veía las actuaciones y sabía que yo era así un poco flexible y entonces ese día me cogió y me puso en una mesa o sea esto es una mesa y me puso allí para que saliera en la foto así es una de mis mejores fotos de danza clásica la que más me gusta diría yo digo era una niña muy 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 seria y se me notaba un montón y la verdad que los vídeos y digo pero por qué no sonríe pero no estaba bastante en el papel de grande también tengo alguna que otra foto ahí fue como que sonreí porque me estaba mirando el fotógrafo y me dijo eh eh foto foto sonríe la foto es para sonreír y bueno aquí también que ya tenía mi tutú y si no mal recuerdo creo que ese fue mi último año como ven seria total o sea obsesión por ser seria y ese fue creo mi fin de curso creo que ese fue mi último año en danza clásica finalicé la danza clásica con 13 años ese mismo año eh que la finalizaba concretamente el de la foto primero actuaba con las chicas me acuerdo con el tutú y el pelo engominado hacia atrás maquillada de clásico completamente las medias estas que para quitarte las tienes que tener cuidado para que no se te haga una carrera y bueno después tenía que actuar con las chicas de danza del vientre porque era mi primer año y fue como un poco ah que hago fue horrible fue horrible me tuve que quitar las medias el tutú todo muy rápido me iban maquillando me iban quitando el maquillaje y cambiando mi maquillaje eh otra chica me iba cepillando el pelo era así como un poco como rápido para que se me quitara lo que era la laca que me había puesto y las trabas la horquilla y al final pues bueno salí como bailarina de danza al vientre y ese fue mi último año tengo bastantes diplomas en allí guardados debería de adjuntarlos todos de todos los años que estuve estuve desde los desde los tres años hasta los trece eh fueron diez años de mi vida que dediqué a la danza clásica que primero empezó como terapia y luego ya fue como todo diversión conocí a mi mejor amiga allí con tres añitos ella pues sigue bailando en esto también ya que estoy le mando un beso muy grande Cori tú ya sabes mi gemi que es como si fuera mi gemelita bueno la verdad que yo creo que eso me lo llevo ya de recuerdo me llevo de recuerdo toda la experiencia que tengo las fotos los vídeos los recuerdos lo bien que lo pasé me fui porque quizás no me gustaba ya tanto la danza clásica la danza del vientre bastante atractiva y bueno tuve que decidir porque no podía compaginar las dos danzas mucho más ese año el último año las compaginé pero viendo como me pasó el fin de curso esa locura así me fui de danza clásica y me quedé con la danza del vientre que les digo como bailarina danza clásica les puedo asegurar que la danza clásica no es tan seria como la pinta no es la típica no es el típico baile ay que seria uuuh danza clásica música clásica no 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 la verdad que me encantaba es más mi familia por ambas partes tengo familia músico mi abuelo materno es músico y la verdad que es un genio toca casi todos los instrumentos que tu le das un instrumento y el te toca una canción compone y es una pasada y estoy acostumbrada desde que estaba en la cuna escuchar música clásica música en general y la verdad que obviamente pues yo creo que eso ha influido muchísimo mis abuelas las dos ambas pues siempre han cantado o sea no es que fueran cantantes profesionales pero si que se han dedicado a cantar les encantaba cantar y la verdad que con todos esos antecedentes familiares pues obviamente tenían que darme ganas a mi de bailar no me arrepiento de haber empezado en danza clásica porque bueno fue mi comienzo es mi base este que me dice que tengo base de clásico a la hora de bailar danza del vientre se me nota porque lo aprende y bueno ya te sigue para toda la vida y la verdad que una experiencia muy 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 bonita es que si encontraba algún vídeo de mi paso con bailarina de danza clásica pues se los ponía en el momento en el que le estaba hablando intentar actualizar este vídeo porque no quiero dejarlo solo así un poco como seco y bueno espero que les guste es un vídeo que como que se me ocurrió hoy dije bueno hoy tengo un poquito de tiempo vamos a hacer un vídeo especial un vídeo distinto si les gusta este tipo de vídeo denle a me gusta aquí debajo y díganmelo en los comentarios si les ha encantado este vídeo pues ponganlo en favoritos y compartanlo si no te has suscrito al canal no sé a qué estás esperando pero suscríbete aquí debajo debajo del botoncito de me gusta tienes el botón de suscribirse le das click y te llevará a la portada del canal para suscribirte también aquí arriba tenemos el botoncito aquí arriba en la esquinita tenemos el logo de Esencia Oriental dale click y te podrá llevar también al canal recuerda que tengo redes sociales tengo facebook tengo twitter y tengo un blog donde siempre les dejo mis vídeos ordenados pero no se preocupen que siempre en la cajita de información se los dejo no suelo recordar esto pero sí siempre en la cajita de información les dejo las redes sociales en cuanto al tag que hablábamos al principio del vídeo les espero el miércoles 4 diciembre 4 vamos a tener un vídeo y el sábado tendremos otro vídeo entonces la próxima semana tenemos dos vídeos chicos dos vídeos no se me despisten entonces nos vemos el miércoles 4 con el tag para Kaira Mayrima y para participar solo tienes que escribir aquí en los comentarios la pregunta que me haría sobre mi como bailarina de danza oriental de danza clásica de lo que tú quieras pero relacionado con Kaira Mayrima como bailarina no como cosas personales que para eso ya tendremos otro tag aquí o en mis redes sociales antes del miércoles por favor chicos como mucho 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 mándenme las preguntas el lunes ¿vale? para tenerlas resueltas ya el miércoles en el vídeo y bueno les mando un beso muy 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 grande de esos que siempre les mando y nos vemos muy pronto en Esencia Oriental ¡chao!